Ahora no me fío, he visto lo vivido, el tiempo es mi amigo Ahora tengo frío, y yo soy mi enemigo, ¿cómo ha sucedido? No estoy sola, estoy conmigo, con mi miedo y con mi lío ¿Cómo he ido y venido? Que lo vivido está conmigo No estoy sola, estoy conmigo, con mi miedo y con mi lío ¿Cómo he ido y venido? Que lo vivido está conmigo ¿Cómo ha sucedido? Recuerdo el cuervo que alza el vuelo, quitando vuelos en el cielo Ahora no lo veo, se lo ha llevado el viento Acepto lo perdido, era desconocido No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo